¡Hey, what's up, youtubers! Esta es la sección que se sube cada martes, que es de curiosidades. ¿Qué es lo que se sube el martillo? ¡Cállate! Este es un método casero para saber lo que nos estamos metiendo en los pulmones con el cigarrito. Solamente necesitan sus cigarros, su encenedor y un poquito de papel. Entonces vamos a proceder a hacer el método. A ver. Es que me quiere dar los fresh que le redí porque no le gustan. Aquí tiene su papel. Entonces lo que van a tener que hacer es darle tres fumadas a su cigarro. Así una. Y soparan el papel pegado a la boca. Así una, dos, tres. Ahorita van a ver cómo y vamos a ver qué pasa. Digo, ¿por qué estamos haciendo estas chingaderas? Además de por views. Una. Dos. Se ve bien padre. Se me rompió el papel, este no es Charmin. Tres. ¿Ya? A lo mejor yo fumo más sano. A ver, vamos a enseñar a la cámara el papel. A ver, este es el mío. Se ve como un pañal. Como pueden ver, se ve café. A ver, tú primo. ¿Es por el otro lado? No se nota también porque no hay mucha iluminación, pero se ve que está café. Es lo que nos estamos metiendo a los pulmones con cada fumadita que le estamos dando al cigarro. Esto lo hago también para no invitarlos al vicio porque hice un video de 5 beneficios del cigarro a tu salud. Que de hecho voy a estar al final de este video. No es bueno que fumen, chavos, pero tú yolo, ¿no? Bueno, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, martes de curiosidades y viernes de lo que pienso lo digo. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, me encuentran como mao rg1. Como joseignacioqr14. Y en mi canal de YouTube. ¿De qué? Mi canal de cablevisión. Easy, easy, bro. No. Ya saben, suscríbanse en la parte superior derecha. Ahí está el icono de mi canal. Estamos muy cerca de los mil suscriptores y cuando lleguemos a los mil suscriptores... Sí estamos cerca, güey. Sí, muy cerca. Ya lo podemos redondear. Cuando lleguemos a los mil suscriptores va a haber un maratón de lo que pienso lo digo. Y una cosa, les hacemos un reto. Si mao rg1 llega a los mil suscriptores antes del 31 de diciembre, que uno se echa 5 cigarros a la boca y se los fuma completos. Hacemos un live stream con eso. Va, en el live stream. Salacatoyo, no. Nos vemos. Ayotzinapa, hua. Creen que ya yo quitaria ese salacatoyo, pues yo soy. Ayotzinapa, hua.